Bien, por este ejemplo tenemos la raíz de x más y igual a x menos y. Entonces, como estábamos comentando, tenemos que empezar a derivar tanto lo que tenemos en el primer miembro, como lo que tenemos en el segundo. Entonces, aquí me quedaría la derivada, tengo que marcar esta operación, la derivada de x más y, y que esto sea igual a la derivada de x menos y. Entonces, aplicamos la derivación de cada término, en este caso, por ejemplo, para el segundo miembro, nos quedaría dx sobre dx menos dy sobre dx. Es como si estuviera multiplicando esto por cada uno de los términos que tenemos acá adentro. Esto lo puedo expresar de esta manera para que se vea más claro. Puedo poner la derivada de x más y y esto elevado a la 1 medio. Por lo tanto, tendría que derivarlo como una u a la n y la derivada de u a la n sería 1, o sea, 1 medio, x más y, 1 medio menos 1 entero, que sería menos 1 medio, por la derivada, por la derivada de x más y. Y esto sería igual a esto. dx sobre dx sería 1 menos dy sobre dx. Ahora, en este caso, nos quedaría arriba, pues prácticamente la derivada de lo que es esto, y abajo nos quedaría el 2 y la raíz de x más y. Entonces, acomodando, esto nos va a quedar derivada de x, de x más y, y aquí abajo tendríamos lo que vamos a comentar, que sería 2 raíz de x más y. De este lado nos quedaría 1 menos dy sobre dx. Vamos a ir bajando para poder resolver más. Y aquí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Lo de arriba yo lo puedo expresar como dx sobre dx. Aquí nos quedaría más dy sobre dx. Abajo, lógicamente, lo que acabamos de comentar, que es 2 raíz de x más y. y a este lado nos quedaría 1 menos dy sobre dx. Ahora, lo más conveniente aquí, sería de que yo, por ejemplo, donde está dy, es decir, voy a colocarlo este color rojo, dy sobre dx, que esto sea igual a y'. Entonces, esto lo puedo sustituir, ¿para qué? Para que cuando aquí dx sobre dx me dé 1, aquí me quede y'. Aquí abajo puedo colocar 2 raíz de x más y. Aquí puedo colocar 1 menos y'. Esto va a ser así, en este caso sería factorizar a y'. ¿Ya? Porque para este caso el siguiente punto sería 1 más y' es igual a 1 menos y' por 2, es decir, 2 raíz de x más y. Entonces, aquí nos quedaría 1 más y', de este lado nos quedaría 2 raíz de x más y, que multiplica a 1, luego menos 2 raíz de x más y, que multiplica todo esto a y'. Ahora, si yo empiezo a juntar donde están los y', aquí tendríamos el primero, es decir, aquí tendría y', este que está aquí, menos, más, perdón, sería más, 2 raíz de x más y, raíz de x más y, por y'. Entonces, en el lado derecho nos quedaría 2 raíz de x más y, y este 1 pasaría a restar, de esta forma. ¿Ya? Ahora, lo que nos queda hacer aquí sería factorizar a y', y si factorizamos a y', aquí nos quedaría 1, aquí nos quedaría más 2 raíz de x más y, y esto igual a 2 por raíz de x más y, menos 1. Ahora, lo vamos a expresar finalmente, ya despejando a y', nos quedaría, lo vamos a colocar más o menos por aquí, y esto nos quedaría, nos quedaría y', igual a 2x, o sea, 2 por raíz de x más y, menos 1, y abajo nos quedaría 1 más 2 raíz de x, más 2 raíz de x más y, de esta forma.